Barcelona, libre violencias machistas. Para construir una ciudad libre de machismo, hay que parar todas las formas de violencia contra las mujeres. Con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Barcelona afianza su compromiso con la lucha contra las violencias machistas. La ciudad dispone de un amplio abanico de servicios dirigidos a las mujeres y los menores que viven situaciones de violencias machistas y que proporcionan atención, acompañamiento, asesoramiento y apoyo personalizado, gratuito y confidencial tanto de manera presencial como por vía telefónica y telemática. Si sufres violencia machista o conoces algún caso, podemos ayudarte. ¿Qué son las violencias machistas? Las violencias machistas tienen muchas formas. Se pueden dar en la intimidad y en el espacio público, en casa, en el trabajo, en el metro, en la calle. Mujeres de cualquier edad, desde menores hasta personas mayores. Con discapacidad o movilidad reducida, de cualquier nivel socioeconómico y cualquier origen. Pueden vivir una situación de violencia machista. El 78,8% de las mujeres que viven en Cataluña han sufrido al menos una situación de violencia machista desde los 15 años. Según la encuesta sobre las violencias sexuales en Cataluña, 2019. Un insulto. Golpe, una amenaza, un contacto no deseado, una violación. Las violencias machistas pueden ser verbales. Físicas, psicológicas, sexuales, pueden producirse a través del móvil o las redes sociales. Pueden ser hechos puntuales o situaciones de larga duración. Quien las ejerce puede formar parte del entorno más próximo o ser una persona desconocida. En el 63,4% de los casos, el agresor es una persona a la que la víctima conoce. Según la encuesta sobre las violencias sexuales en Cataluña, 2019, todas las formas de las violencias machistas son hechos graves que hay que prevenir, abordar y combatir. Por eso, Barcelona dispone de servicios públicos especializados en violencias machistas que ofrecen herramientas y recursos personalizados, gratuitos y anónimos para que ninguna mujer tenga que enfrentarse sola a estas situaciones. Detener las violencias machistas es una lucha colectiva. ¿Sofres algún tipo de violencia machista? El servicio de atención. Recuperación y acogida, Sara, ofrece atención presencial y telemática específica a personas en situaciones de violencia machista, mujeres, niños y niñas y adolescentes, personas LGTBI y cualquier persona afectada por este tipo de violencia. Desde principios de febrero, el servicio de atención telefónica del SARA se ha actualizado para mejorar la gestión de las consultas o agilizar la asignación de citas previas. Teléfono. 900.922.357 Horario de Atención Telefónica, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, de 16.00 a 19.00 horas, Atención Presencial de Urgencia, sin cita previa. De lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas, Calle de Marie Curie, 16.00 ¿Qué puedes hacer ante una situación de urgencia vinculada a la violencia machista? Si vives en Barcelona y esta situación ocurre fuera del horario de atención del SARA, puedes contactar con el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, CUSB. Teléfono. 900.703.030.24 Horas. 365 días también puedes contactar con el Servicio Telefónico de Atención a la Violencia Machista, que da cobertura a toda Cataluña y ofrece atención gratuita, confidencial y en 124 idiomas. Proporciona tanto información sobre la violencia machista como mecanismos de activación de los servicios de intervención en caso de agresión. Teléfono. 900.900.120.24 Horas. 365 días ¿Qué puedes hacer si sufres una agresión? En caso de vivir una situación de agresión o de riesgo inminente, llama al 112. Intenta llevar el móvil encima en todo momento. Si estás en casa, ve a un espacio comunitario, balcón. Escalera. Si no puedes salir, enciérrate en una habitación con ventana, pero evita la cocina y el baño. Grita y haz ruido para que el vecindario te oiga. Si tienes menores a cargo, explícales que ante una situación de violencia tienen que protegerse y no tienen que interferir. Y si te encierras en una habitación o decides marcharte, intenta hacerlo siempre con ellos. ¿Cómo se puede detectar una situación de violencia machista? A veces, las violencias machistas se manifiestan con comportamientos o actitudes que no son patrones reconocibles para todo el mundo. Sin embargo, pueden ser síntoma de un caso de violencia machista. Los servicios de BCN Antimachista disponen de guías de indicadores que ayudan a identificar estas situaciones. ¿Cómo saber si sufres violencia machista en la pareja? ¿Cómo detectar la violencia sexual? ¿Sospechas que una mujer de tu entorno sufre violencia machista? ¿Más servicios especializados además? Otros servicios especializados continúan activos y ofrecen atención telemática. Como los siguientes puntos de información y atención a las mujeres, PIAM, Servicio Público. Gratuito y confidencial que ofrece información, asesoramiento y orientación a las mujeres en diferentes ámbitos. Además de atención psicológica y asesoramiento jurídico. Contacto telefónico. 900.922.357 Unidad Municipal contra el Tráfico de Seres Humanos, UTE, ofrece atención integral, psicológica, social y jurídica, a víctimas de tráfico de personas, sea cual sea el fin, explotación sexual, tráfico de órganos, mendicidad, y asesora a las entidades sociales y profesionales que lo requieran. Contacto por correo electrónico. avich.bcncat. Servicio de atención socioeducativa. SAS. Servicio específico dirigido a mujeres que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en Barcelona. Especialmente para aquellas que ofrecen y negocian los servicios en la vía pública. Contacto telefónico. 500 millones 722.200. Nuevas masculinidades y atención a hombres. Luchar contra las violencias machistas también implica abordar los modelos de masculinidades con el objetivo de que los hombres adopten comportamientos y actitudes más abiertos, respetuosos y saludables. Por eso, el año pasado abrió las puertas el Centro de Masculinidades Plural. Un espacio próximo pensado para acompañar a los hombres y resolver las dudas que aparecen en los diferentes momentos de la vida. Además, el equipamiento también dispone de un programa de prevención y atención a hombres que ejercen o han ejercido algún tipo de violencia machista. Con el objetivo de detectar estos comportamientos y evitar las actitudes y dinámicas machistas. El equipo de Plural ha desarrollado un cuestionario dirigido a hombres para identificar conductas y comportamientos vinculados a las violencias machistas. Avenida del Marqués de la Argentera, 22 Teléfono, 933.491.610 Correo Electrónico, Plural arroba bcn. Cat. Programas para prevenir las violencias machistas en los últimos años se han impulsado proyectos específicos para prevenir las violencias machistas en ámbitos estratégicos, como la educación o el ocio nocturno. Estos son algunos ejemplos. Escuelas por la Igualdad, programa de prevención de las relaciones abusivas. La violencia machista, la discriminación racial y la discriminación por diversidad funcional. Sexual, de género, de identidad, de orientación sexual, étnico-cultural y religiosa. Dirigido a los centros públicos y concertados de Barcelona. Protocolo no callamos, protocolo para prevenir. Detectar y atender las agresiones y los acosos sexuales en festivales de música. Recintos y salas de conciertos. Circuito Barcelona contra la violencia machista, proyecto de colaboración interinstitucional para abordar de manera integral, multidisciplinaria y transversal la prevención, detección, atención, recuperación y reparación de las mujeres y sus hijos e hijas que viven situaciones de violencias machistas.